Muy buenas y bienvenido, corredor, corredora, a un nuevo vídeo donde vamos a ver 3 ejercicios para la cadena posterior. Por si no conoces, mi nombre es David Carné, soy un grado superior en actividades físicas y deportivas, además de entrenador personal de running. Recuerdo que si quieres una ayuda más personalizada con tus entrenamientos o competiciones, tendrás un link debajo de este vídeo, donde solamente debes reinar el cuestionario y me pondré en contacto contigo. Dicho esto, después de subir un vídeo donde hablamos de ejercicios para lo que es la parte delantera, todo lo que involucraba cuádriceps, vamos a pasar a cadena posterior, ¿vale? Vamos a hablar principalmente del tema del glúteo, del tema de los isquiotibiales y del tema del gemelo. Vamos a ver un ejercicio para cada uno de ellos y daré también alguna variante y alguna cosita a tener en cuenta. Vamos a empezar con el ejercicio para lo que es los isquios, ¿vale? Hay que comentar que en esta máquina es sentada, son ejercicios que o tenemos las maquinarias en casa o, lógicamente, disponemos de la cuota de un gimnasio. Dicho esto, no es la única máquina que tenemos, ¿vale? También existe la que es tumbado, entonces ambas son muy similares, ¿vale? A mí me gusta utilizar esta sentado, pero como digo, si fuera tumbado sería lo mismo. Entonces, cositas a tener en cuenta, ¿vale? Lo vemos por aquí, tenemos esta palanquita que lo que nos permite es mover la estructura, ya que al final esto, como estaba colocada anteriormente, es el inicio, o sea, perdón, es el final, aquí es donde el músculo está totalmente contraído. Entonces, si nos lo encontramos así, simplemente, con la palanquita lo que hacemos es tirar para colocarla en lo que sería el inicio del movimiento. Como vemos, tiene dos rodillos, uno nos queda en la parte del tobillo y otro nos queda aproximadamente en la parte de la rodilla. Entonces, desde aquí siempre, cosas a tener en cuenta, si viste el otro vídeo ya algunas te sonarán, si no, a tener en cuenta es el tema del peso, no queremos mover mucha carga, sino lo que queremos es fatigar el músculo, entonces tenemos que poner una carga que nos permita mover el peso sin un problema, es decir, no quiero hacer 4 o 5 repeticiones, ya que aquí me iría a otros objetivos que para el corredor no le interesa, recuerdo que estamos hablando de fuerza para corredores. Aquí me puedo coger, ¿vale? Para poder centrar más el movimiento en la parte del tren inferior y simplemente, como comenté en el vídeo anterior, lo que busco es hacer un movimiento lento y controlado. No busco hacerlo rápido, si no recuerdo mal, creo que hago la parte lo que no hay que hacer y también a tener en cuenta, esta es la parte excéntrica, es decir, donde la musculatura no tiene que aplicar fuerza para hacer el movimiento, pero sí que debe aplicar fuerza para que lo que es la polea no le lleve, entonces aquí acompañamos también el movimiento, es decir, no solamente hacer la parte concéntrica acompañada y lenta, sino que sobre todo esa parte excéntrica también, porque así el objetivo es reclutar el máximo de fibras musculares posibles. Y luego también lo que comento por aquí y decía mucho en el otro vídeo, es que no llego a extender de todo la pierna ya que al final, si no, lo que va a hacer es que las placas se van a tocar, es decir, los pesos que habría por aquí se tocarían y ahí mi músculo reposaría. Y lo que busco es que en todo el movimiento, en todo el patrón de movimiento haya siempre la tensión muscular. Si las placas reposan, yo ahí mi músculo no tiene que aplicar fuerza. Entonces es importante que no toquen, ¿vale? Como todo es práctica, ¿ok? Aquí ves, esto es lo que no habría que hacer, ¿vale? Aquí lo que hago es, pues, el rom, el movimiento, lo corto mucho, además aquí no hay ningún control, aquí podría hacer 10.000 repeticiones y no pasaría nada. Visto este, ¿vale? Esto, como digo, es para la parte de lo que es los isquiotibiales. Para conocer la musculatura que se trabaja, recuerdo que hay que conocer la biomecánica. En el quadricep lo que hacía era una extensión de rodillas, es decir, lo que hacía era empujar mis piernas hacia arriba, aquí lo que hago es una flexión. Como hemos visto, el movimiento que realizo es llevar mis piernas, mis tobillos, mis pies hacia adentro, ¿vale? Entonces lo que hacemos es flexionar la rodilla. Todo eso involucra trabajo de isquiotibiales. Valdría cualquier ejercicio donde, insisto, hubiera una flexión de esa rodilla. Bien, pasamos a ejercicio donde vamos a trabajar más bien la parte del glúteo, ¿vale? Sí que es cierto que también va a trabajar la parte de los isquiotibiales, porque al final la musculatura es muy complicado aislarla, ¿vale? Siempre trabajan varios grupos musculares juntos. Sí que es verdad que hay máquinas, como la que hemos visto anteriormente, que concentra más el ejercicio en el músculo. En este de aquí, por ejemplo, sí que es más multiarticular, podríamos llamarle, pero incide más en la parte del glúteo. Entonces, es un puente de glúteo o un hip thrust, ¿vale? Realmente es un hip thrust porque la parte de la espalda me queda arriba. Aquí, no sé si todos los gimnasios tendrán esta máquina, ¿vale? No es una máquina muy extraña, pero a lo mejor no la tienen. Se podría realizar si no en peso libre. Claro, el tema del peso libre es lo que comentaba en el vídeo anterior con el tema de la sentadilla. No es que sea ni mejor ni peor, ¿vale? Sino que existen contextos mejores y peores para esos ejercicios. Claro, una persona que acaba de empezar a entrenar fuerza y ya se ha enfocado al corredor o cualquier tipo de fuerza. Claro, a veces puede ser contraproducente hacerlo en peso libre, ¿vale? Sobre todo porque a nivel técnico, a nivel de patrón de movimiento, pues requiere un cierto aprendizaje. Entonces, gracias a máquinas guiadas como la que hemos visto anteriormente, o esta que sí que es un peso libre, pero al final, o sea, no es peso libre porque no tengo una barra, pero tampoco es una máquina guiada, siempre va a ser más fácil, ¿vale? Entonces, en el caso que no tengáis esta máquina, la podéis realizar sin peso, es decir, vamos a realizar, ahora como veremos el patrón de movimiento, vamos a realizar el mismo patrón de movimiento en un banco, pero, como digo, empezaría sin peso. Luego ya una vez que hayamos cogido lo que es el movimiento y lo que es cómo se realiza, ya añadiríamos ese peso extra, ¿vale? Que insisto, no con el objetivo de mover todo el gimnasio, de mover todos los discos, sino con el objetivo de fatigar al músculo. Entonces, bueno, si tenemos la máquina, yo recomiendo hacerlo en la máquina, como comento aquí, no pongo lo que es mi cuello, sino pongo mi espalda alta en el respaldo, y si fuera en un banco, lo mismo. Los pies, más o menos, un poquito más abierto que la altura de mis caderas, y aquí, bueno, simplemente, pues con las guías, me coloco lo que es, perdón, con esta guía, me coloco lo que es la plataforma, si fuera en barra, pues en la barra, en lo que es mi pelvis, ¿vale? El peso se pondría previamente, ¿vale? Porque va con discos, y aquí simplemente quitaría el seguro, y ya, como vemos, el patrón de movimiento es una flexión y luego una extensión de mi cadera. Aquí extiendo mi cadera, ¿vale? Y en esta posición de aquí, donde prácticamente estoy a unos 90 grados, lo que haría sería apretar mi musculatura, ¿vale? Aquí, una vez que estoy, acompaño el movimiento, y lo mismo. Primero, no quiero ese movimiento rápido y explosivo, ¿vale? Quiero que lo hagamos lento, sobre todo que el peso que elijamos, que sí que es cierto que pierna, glúteo, tiene muchísima fuerza, es decir, puedo tirar mucho peso, pero que no quiero que pueda hacer pocas repeticiones, quiero hacer bastantes, y sobre todo lo que decíamos, no dejo que los discos toquen, no dejo que en ningún momento mi cuerpo, mi musculatura repose, ¿vale? Quiero en total constancia tensión muscular. Y aquí un error que podríamos llamarle error, ¿vale? Es el tema de la zapatilla, que también comenté en lo que era lo que era la prensa. Aquí, para una mayor estabilidad, podría descalzarme y así tener más contacto con lo que son las placas, ¿vale? Como es para el vídeo, por eso no lo realicé, pero igualmente podría descalzarme y sería mejor. Entonces, como digo, cadena posterior, ya tenemos discotibiales de forma específica en el vídeo anterior, en el ejercicio anterior, aquí vamos a trabajar parte del glúteo y también incidirán los discotibiales y pasamos a un último donde vamos a trabajar el gemelo, ¿ok? En el gemelo, como veremos, sí que esta máquina, yo que he estado en varios gimnasios, no la están en todas, ¿vale? Esta era la única máquina que tenía en este gimnasio, por eso la puse aquí, pero también veremos otras imágenes donde aparecen otras máquinas, ¿vale? Que aquí es lo que comento, que si no la encontramos no pasa nada. Aquí esta máquina es la que normalmente yo me he encontrado en todos los gimnasios, ¿vale? No sé si esta es más moderna o qué, pero esta normalmente siempre está, ¿vale? También esto se podría realizar simplemente en un escalón, en un step, sin el peso extra, ¿vale? Pero bueno, si así tengo peso, pues puedo complicar el ejercicio. Entonces, ¿tendríamos la opción de esta máquina que ahora veremos cómo es o tendríamos la opción de esta máquina? O, insisto, si no, pues simplemente buscando una altura para poder hacer el patrón de movimiento. Insisto que al final lo importante es ese movimiento, esa biomecánica que me permite contraer lo que es el gemelo, ¿vale? Aquí hace referencia a lo que es la flexión y la extensión del tobillo, ¿vale? Como vemos por aquí, y ahora como explicaré, es el patrón de movimiento que realiza el gemelo. Entonces, cosa a tener en cuenta es que aquí más o menos pongo un poquito menos lo que es medio pie. Sí que es verdad que, como siempre digo, con la práctica será más fácil. Entonces, puede ser que al principio necesites ponerte el medio pie entero para sentirte cómodo y a gusto realizando el ejercicio y a medida que lo vayas realizando cada vez te permitirá poner menos pie porque al final si pongo un medio pie veréis que luego a la hora de estirar lo que es el gemelo, es decirlo, cuando hago tirar mi puntero hacia abajo me molesta un poquito, ¿vale? Si pongo un poquito menos de medio pie sí que me permite extender mejor. Entonces, aquí pondríamos el peso necesario, el gemelo a diferencia de los dos ejercicios que hemos visto anteriormente tiene menos fuerza lógicamente porque es un músculo más pequeño mientras más grande es el músculo pues en principio más fuerza puede aplicar aunque insisto que no es el objetivo mover todo el gimnasio sino fatigar la musculatura. Entonces, aquí no quiero ni que estemos totalmente con la rodilla extendida ni tampoco muy flexionada, ¿vale? porque si no me voy a ir a trabajar el solio aunque también puede ser interesante pero en otro ejercicio. Entonces, aquí, como digo, tiro lo que es mi talón hacia abajo y luego extiendo lo que son mis punteras, ¿vale? Aquí como vemos el músculo está contraído aquí es su máxima contracción y luego bueno, aquí es lo que habría que hacer lógicamente lo que venimos diciendo en todos los ejercicios y luego acompaño el movimiento hacia abajo para que el músculo se estire. Lógicamente como venimos diciendo no busco estar en reposo abajo busco estar el mínimo tiempo incluso quedarme un pelín para que siempre haya tensión muscular y volver a esa extensión, ¿vale? A nivel de repeticiones y series como comenté en el vídeo anterior que te animo a verlo si no lo has visto series pues habría que mirar cada caso personal pero normalmente entre dos series y cuatro series sería lo óptimo y a nivel de repeticiones como decíamos buscamos que el músculo se fatigue entonces no hay un número exacto no quiero hipertrofia entonces no van a ser diez o dos repeticiones porque para ello necesitaría poner un peso considerable entonces puedo estar en la máquina trabajando durante 45 segundos un minuto un minuto y medio ¿vale? hasta que vea que ya la musculatura empieza a estar fatigada incluso tiembla ¿vale? en ese momento ya notaré que no puedo más ahí ya significará que las fibras musculares están digamos totalmente reclutadas o ya han llegado a su máximo ¿ok? entonces nada corredor, corredora como he comentado si te ha surgido alguna duda o me quieres dejar un comentario me dejámelo por aquí abajo que si quieres una ayuda más personalizada con tus entrenamientos o competiciones también tendrás el link en la descripción te animo a compartir este vídeo con un compañero o compañera al que le pueda ser de utilidad y ahora sí y como siempre muchas gracias por tu tiempo muchas gracias por tu confianza y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!